Dios es amor Amar a Dios Amar lo que Dios ama Amar su presencia Aborrecer el pecado Buscarle Es fácil No, no es fácil Se puede, si se puede Vas a ir creando un hábito en vos Vas a ir buscando de él Amar lo que Dios ama Dios ama a tu esposa, si amale Dios ama a tu hijo, si amale Dios ama a tu marido, si amale Detrás del amor que hay Perdón Sacrificio Esfuerzo Renuncias No a cosas buenas, a cosas malas Compromiso No a cosas malas A cosas buenas Vale la pena Amar verdaderamente hermanos No a cosas malas